En esta ocasión en GPX Motos te traemos un listado de las motos más baratas de México. Primero tenemos a una marca que se ha ido quedando en el olvido debido a su poco posicionamiento de marca y a su limitado mercado de venta, hablo de Islo Motos. La Meta 150 es una moto de trabajo para un conductor y un pasajero de mecánica simple y fáciles mantenimientos. Tiene un parecido con la Honda Titan 150 y en la mayoría de sus piezas, con un precio de $19,900 pesos. De parte de Islo también con la Kangur 150, una moto de trabajo con un aspecto urbano y de mecánica similar a la Meta 150, a un precio de $20,900 pesos o $1,100 dólares. Una marca que ha empezado de igual forma a desaparecer es Curasai, una marca de motos con pocos modelos a la fecha, igual que la Isla. Tenemos a la Galaxy, una semiautomática de 110, una moto con un diseño que ha sido muy utilizado incluso por otras marcas como Itálica. La Galaxy a un precio de $14,999. A su vez también con su moto Curasai Classic 125 a un precio de $16,999. Ahora llegamos a Dynamo, una de las marcas líderes en México, aunque me sorprendió el costo de sus motocicletas. Tenemos a la Omega 110, una moto semiautomática de trabajo y recreativa, a mi parecer algo cara, pero en el segundo lugar de motos más baratas en la marca Dynamo, con un precio de $23,625. La moto más barata de Dynamo es la U5, una moto urbana de trabajo con un precio de $22,160 pesos. Y claro, no podía faltar la marca más famosa en México, es Itálica, con cuatro modelos súper competitivos en cuanto a precio. La WS-150 es una de las motonetas favoritas en esta versión negra, con un precio de $21,899. Otra motoneta de Itálica es la D-125, una pequeña moto. Gracias. Gracias. Tenemos a las marcas japonesas que a diferencia de lo que se podría creer no se quedan fuera de la competencia en precio y vale la pena revisar antes de optar por una marca china. La marca Honda siempre se ha basado en hacer motos duraderas en todo sentido, sus motos de trabajo quizás sean su especialidad. Tenemos a la CGL 125 Tool, una moto ya con varios años en producción a un precio de $22,490. Una moto puesta en el mercado en el 2017, la nueva Honda Wave 110 S también es de las más baratas de esta marca, no dejando de lado su calidad por un precio de $25,490. Otra moto muy vendida en los últimos años y que se ha ganado mucha confianza es la CB 1-110 con un precio de $25,900 en su última versión por su sustitución por la nueva CB 125E. En la competencia más directa Honda se encuentra Yamaha, su rival eterno. Esta marca se caracteriza por motos bien logradas con distintos enfoques, pero en todas resaltando la confianza de Yamaha. Tenemos a la Alfa Cygnus, una motoneta de $125 para la ciudad por un precio de $26,999. Para la ciudad, Yamaha también cuenta con la Krypton 110 con transmisión semi-automática, un modelo de bastante confianza ya con varios años de producción, con un precio de $23,999. Las motos 125 son el fuerte de Yamaha y no podía faltar la 125 de trabajo más accesible de la marca, la YB 125, por un precio de $25,900. La última marca japonesa que mencionaremos se trata de Suzuki, quizá una marca que no se le ha dado la valoración que merece. Aún así, es una marca que se especializa en los pequeños detalles, también con tres modelos que entran en el rango máximo de los $27,000. La legendaria AX100, la última dos tiempos de trabajo de venta en México, que debido a su historia y calidad es incomprensible su bajo precio, de tan solo $17,290 pesos mexicanos. La moto que seguirá el legado de la AX100, es la AX4, la versión 4 tiempos, con un precio de $21,490 pesos. Por último, la AYAT 115, una moto urbana, competencia directa de la CB1, a un precio de $24,490 pesos. Muy bien, ahora es momento de tomar una decisión, si tuvieras $27,000 pesos, ¿de qué marca sería la moto que comprarías? Otras marcas que sus precios no se encuentran públicamente en sus páginas web o sitios en redes, al menos en México, y no se incluyeron son Bayash, TBS, Bento, MV Motos, Velocity, Lifan, BDS Motos y Motos Izuka. Si te gustó el video, ayúdame dando like y suscribiéndote, y no dudes en preguntar o decirme de qué quieres que trate el siguiente video. Sin más, esto es GPX, hasta la próxima.